De cara al inicio del torneo de primera división de fútbol profesional de México, Apertura 2017, el equipo queretano Gallos Blancos pretende hacer un buen papel y calificar a la liguilla, al mismo tiempo de alejarse del tema porcentual y no descender de división. Uno de los jugadores más emblemáticos y con más trayectoria dentro del cuadro queretano es Marco Jiménez, quien comenta cómo enfrentarán este inicio de torneo. Creo que con mucho ánimo el inicio con un rival complicado como es América y tenemos que empezar a sumar. Creo que después los puntos que puedes dejar al inicio te hacen falta al término del torneo y creo que tenemos que empezar fuerte para saber que el equipo viene mentalizado y trabajado para poder aspirar a otra liguilla. Al estar involucrado en el tema porcentual para el descenso, Querétaro ha declarado que en este torneo competirá para ingresar a la liguilla, pero poniendo en la balanza los puntos con los que pretenderá salir del descenso. Tiene que ir de la mano, al final, haciendo un gran torneo, salvándote del tema porcentual, pues va de la mano con el tema de la clasificación y creo que sí, son muy importantes todos los puntos, sobre todo sumar y como te digo, al final de cuentas haciendo bien las cosas, se va a ir de la mano el poder clasificar a la liguilla. Gallos Blancos ha sido un equipo que bajo presión o conflicto ha salido adelante y esta temporada, al no reforzarse de manera como se hubiera querido, el jugador emplumado, Marco Jiménez, afirma que Querétaro siempre ha sido un equipo de hombres y no de nombres. En toda la historia del club creo que el equipo ha sido más de hombres que de nombres, al final de cuentas el equipo se ha caracterizado por ser, ahora sí que jugar como equipo, por todo lo que se ha estado siempre en contra de todo, de ser el rival incómodo y creo que lo tiene que reafirmar en este torneo. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Noticias RTQ, Miguel Acosta Méndez. Gracias por ver el video.